El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Mateo, Leví también llamado, que será un discípulo de Cristo, pero que en su vida anterior, pues se dedicaba a cobrar impuesto. Era un colaboracionista con los romanos, ¿No? Y por eso, pues también un traidor. Por ganar más dinero, traiciona lo más esencial a su pueblo, a su religión, a su todo, ¿No? Y vemos aquí como Jesucristo pasa por su vida. Y él es el que hace que se transforme su vida. Aquí parece como que Jesús pasa, ¿No? Lo ve sentado ahí y le dice, Sígueme. Una sola palabra hace que él, que Mateo, cambie de vida. Imagínate qué poder, qué fuerza, ¿No? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa también a nosotros? Una sola palabra que te toque, puede cambiar el rumbo de tu vida. Una palabra sola, ¿No? Que sientas que Dios te está llamando, que Dios te ama, que él tiene un plan de salvación contigo, y te hace cambiar de planes. A mí me pasó. Me tocó una palabra de que Dios me amaba, que quería que le siguiera, y cambié de planes. O sea, me hizo, me convenció que mi vocación estaba en seguirle a él. Se concretizó, pues, en el seminario. Yendo al seminario y después la ordenación sacerdotal. Pero fue en un determinado momento cuando aún no sabía, no se había determinado en qué consistía este seguimiento de Cristo. Pero ya me tocó el corazón. Esa misma palabra que me tocó, fue en una liturgia, en una eucaristía, me tocó tan fuerte que me hizo cambiar de modo de pensar. Y ya no me seguía a mí mismo. O sea, ya no buscaba mis criterios de ser feliz, de, pues, mis planes de triunfar en la música, de triunfar en el deporte. Sino apareció una voz que era muchísimo más potente. Y se hizo la luz, ¿no? Es como esta palabra de Dios que dice, que el mundo sea, que la luz sea. Y se hizo. Aquí dice, ¿no? Sígueme. Y él tiene la capacidad, este Mateo, la capacidad de seguirle, de dejarlo todo. Imagínate, ¿no? Estaba ahí en el mostrador de impuesto, se levanta y se va detrás de Jesucristo. Y la conversión de un hombre trae la conversión de muchos más. Y aquí lo vemos como, después de que Mateo deja su antiguo oficio de cobrar impuestos a los demás. Esto es muy interesante también, el hecho de cobrar impuestos a los demás, ¿no? Siempre estás pidiendo a los demás la vida. Le estás robando la vida. Le estás viviendo para ti, todo para ti, todo ofrecido para ti. Pues esta conversión de Mateo, fijaos que después, no se sabe cuánto tiempo fue así, pero estando a la mesa, en casa de Mateo, Jesucristo y sus discípulos, imagínate, Mateo ahora tiene a Jesucristo como la persona que está siempre con él. Pues vienen muchos publicanos y pecadores que antes eran sus compañeros, ¿no? Sus amigos, vamos a decirlo así. Y estos están pendientes también de escuchar a Jesús. Y son publicanos y pecadores, imagínate. La conversión de uno trae la conversión de muchos más. Una conversión sincera tuya trae la conversión de muchos de tu alrededor. Esta escena trae, pues, la disputa, ¿no?, de los fariseos que dicen, pero este, este Jesús que está en medio de los pecadores, pero esto cómo puede ser, ¿eh? Quien come con los pecadores se hace uno con ellos, o sea, se hace un pecador. Esto hay que entenderlo, ¿no? Si tú vas en compañía, te dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Este refrán del refranero español, pues aquí con razón los fariseos le dicen, oye, pero ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús que lo escucha, ahí no entiendo la escena porque parece que también los fariseos están en casa de Mateo. Pero bueno, lo oye Jesús y dice, no tienen necesidad los médicos, digo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. O sea, que Jesucristo no está ahí para pasárselo bien, para, como se dice, ¿no?, gozar con los pecadores del pecado, sino al revés. Jesucristo es el médico que va en busca del enfermo, va a tocar la herida, va a sanarles, va a decirles lo mismo que le dijo a Mateo, vosotros, seguidme, tú, 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 seguidme. Y esta es la curación del corazón, sobre todo el punto este, ¿no?, de vivir para ti mismo o vivir para Cristo. Ahí está la conversión. Si tú ves que estás viviendo para ti mismo, que en el fondo todo lo estás pasando sobre, basando sobre tu criterio, sobre cómo Dios tiene que actuar, ¿eh?, cómo tiene que hacer, en vez de dejarte llevar por Él, dejar que Él vaya abriendo el camino, pues ese es el punto de la conversión. Cuando te dejas obrar por el Señor, cuando te dejas transformar por Él, Él es el que te capacita, Él es el que te da la fuerza para seguirle, la perseverancia, el que te irá transformando el modo de pensar, el modo de vivir, te enseñará nuevos caminos, nuevas formas de obrar. Imagínate, ¿no?, de ser un cobrador de impuestos a ser un evangelizador, a ser uno que perderá la vida por el Evangelio. Mateo sabemos que, pues la tradición dice que este mismo Evangelio que hemos escuchado lo escribió Él o sus discípulos, ¿no?, los que se dicen los que siguieron a Mateo. O sea, Él tuvo una misión y al final esa misión ha traído el bien para nosotros. O sea, está llegando hasta hoy. De la conversión de Mateo viene la consecuencia que tú hoy puedas escuchar esta palabra y puedas entrar en conversión. Decir, Señor, eso, gracias por sacarme de esta vida condenada a vivir para mí mismo. Esto es crucial porque el mismo querigma que dice San Pablo, dice, Jesús, o sea, Cristo murió por todos para que los que vivan no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? El que está en Cristo ahora es una nueva creación. Pasó lo viejo. Ahora todo es nuevo. Y todo procede de Cristo. Y así, ¿no? Y este himno, este canto acaba diciendo, ¿no? Y hay de mí, hay de mí, que si después de todo esto que ha hecho el Señor conmigo, que has hecho una nueva creación, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Hay de mí si me quedo otra vez a mirarme a mí mismo. El Señor te da la fuerza. Te da todos los medios para que tú puedas salir de esa muralla que te habías construido, ese refugio donde vivías siempre para ti mismo. Y Jesucristo ha ido a ti, que estabas enfermo, y dice así, ¿no? Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y pecadores somos todos. Todos estábamos, como dice, encerrados en el pecado para que el Señor venga y tenga misericordia. Pues vamos a vivir hoy así, sabiéndote perdonado, sabiéndote restaurado, sabiéndote levantado y dándote la fuerza para seguirle. Continuemos.